¡Venga, y marcha! ¡En marcha! ¡Que yo no quiero ser hija única! Estoy harta de que todo el día veis de ese ladrón, Bartel o Burtel. Y ya lo sé, de esto del día, Ereke. Si no paras de pagar el IRPF... ¡El IVA! ¡El IVI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación? Mamá, en serio, que eres autónoma. Así que venga, ¡en marcha! Sonriendo, ¿eh? ¡Contentos! El próximo 10 de noviembre, ¡vamos a votar! ¡Vamos, ciudadanos! En un país donde existen 47 millones de maneras de pedir un café, parece imposible ponerse de acuerdo. Nos encanta arreglar el mundo y discutir muy alto. Somos apasionados, creativos, valientes y también solidarios. Nos gusta el sol tanto como nuestra tierra. Dejemos atrás nuestras diferencias, que no son tantas ni tan importantes. Hagámoslo por 47 millones de razones. Por todo lo que nos une. Para estar bien informados, los telespectadores eligen la 1. La cadena preferida para seguir el debate entre los candidatos a la presidencia del gobierno, con 3.402.000 espectadores y un 20,8% de cuota de pantalla. En Información, tú decides. Los debates electorales, como siempre, en Radiotelevisión Española. Tres fugas desesperadas. Nos separaremos. Usa tu ingenio. En un pie. Un cerco que estrecha el destino. No voy a la lluvia a otra persona. Todo el bien está, bien confuso. Me gustaría presentarte. Y la huida. Esta noche a las 10.45 en la 1. El mejor de este reto se llevará el delantal dorado. Cambiaréis un poco la actitud, porque esto está ahora mismo condenado al fracaso. Ya está, chica, te quedas ahí mirando. Eso no es así. No es así. Te quedas mirando. No es así. Es simpático ese momento. Qué vergüenza que los comensales hayan tenido que probar eso. Un desastre. ¿Algo que decir? Gracias. Masterchef Celebrity. Mañana a las 10 y 10 en la 1. Los frigoríficos Vitafresh de Bosch y los productos frescos del supermercado del corte inglés patrocinan Masterchef Celebrity. Estoy vivo. El jueves a las 10.40 en la 1. Todos tenemos recuerdos imborrables, como la sensación de pedalear solos por primera vez. Gracias a la bicicleta, sabemos lo que cuesta coronar el Alpe d'Huez, vestir de rosa o ser campeón del mundo. Sabemos que durante toda nuestra vida, la bicicleta siempre estará ahí. Rodamos juntos. Televisión Española, ADO. Los patrocinadores oficiales con el deporte olímpico español. Orgullosos de su historia. ¿Bien de qué? Es una representación medieval que hacemos. Es que rega tú. Adictos al amor. Se han pescado pero bien. Intercambio de armas. Oña. El viernes a las 10 y 10, La Paisana en la 1. Los Hornos Balay patrocinan La Paisana. Perdona, pero se suponía que íbamos a Trípoli. Bueno, las necesidades de la ONG son cambiantes. Y no somos médicos. ¿Cómo que no somos médicos? Somos educadores sociales. Todas sus ilusiones. He trabajado con niños muy enfermos. No quiero verte en el hospital a no ser que te lo digan. Estar en peligro. Nos dijeron que la guerra se había terminado. Deberías controlar mejor a tu gente. No se puede salir del recinto. No, 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 no. Promesas de Arena. El próximo lunes a las 10.40 estreno en la 1. La colección Tena Silhouette patrocina Promesas de Arena. Clasificatorios para la Eurocopa 2020. El viernes 15, España-Malta. Y el lunes 18, España-Rumanía. La selección juega en la 1. En CaixaBank patrocinamos el trabajo en equipo. El esfuerzo. El compromiso. CaixaBank patrocina esta retransmisión. El 10 de noviembre elige estar bien informado. Radio Televisión Española te ofrece el seguimiento más completo de la jornada electoral con avances desde las 9 de la mañana e información continua en el canal 24 horas. Y a partir de las 7 y media, especial elecciones con Ana Blanco y Carlos Franganillo. Un sondeo exclusivo con la primera estimación de resultados. El escrutinio minuto a minuto. Todas las reacciones y el análisis más plural. El 10 de noviembre elige Radio Televisión Española. Tú decides.